Policías e inspectores de comercio en la vía pública detuvieron a dos comerciantes luego de un operativo para retirar puestos ambulantes en calles del centro de la ciudad. Al menos dos de estos puestos fueron retirados de la calle García Vigil y Morelos por carecer del permiso para ejercer el comercio en la vía pública. Los dos detenidos fueron remitidos al cuartel de la policía, donde se aplicaron protocolos de seguridad para resguardar la corporación. Con información de MBM Televisión.